Ya se viene el mes de diciembre señores Y como siempre en tu plaza de toros la unión americana de Cerro Prieto en municipio de Apaseo del Alto La familia Girón está lista para recibir a toda la paisanada Como siempre con 12 ventazos de jaripeos muy bien armados señores El primer cañonazo será el lunes 21 de diciembre Y por primera vez en tu plaza de toros la unión americana Desde la península de Yucatán llega la reina del sur Ambar Zapata Y Ambar Zapata desde la península de Yucatán por primera vez en Cerro Prieto Será increíble señores Además el lazo elegante de Saúl Jiménez Ahora si la empresa se voló la barda Porque el lunes 21 de diciembre En tu plaza de toros la unión americana de Cerro Prieto en municipio de Apaseo del Alto Habrá un bombazo que no se ve todos los días señores El elruedo super estelar Llega la número uno de Guanajuato La satánica de San Lorenzo de Don Rubén Campa Y ojo porque se va a traer al alto mando y al agave señores Gran chuloma bonita de Bellavista Cortazar Participa con el grano de oro y el gavilán Purus Torazos de la Loma Ganadería el paraíso del ángel de la amistad Suelta su poderoso duende negro y el poder supremo De la huerta de Cortazar Llega la ganadería San José con el minitauro y el reflejo Y si se trata de toros estelares Que dijeron a la ganadería los girasoles de canoas Que se trajeran al gigantesco sangre de rey Y su nueva carta a su nueva adquisición El sangre de rey de los girasoles Y para cerrar las emociones Que suelten el perro negro y el africano de los desgarradores del tigre de jofre Muy buena jugada con puro toro seleccionado El lunes 21 de diciembre En tu plaza de toros la unión americana de Cerro Prieto en municipio de Apaseo del Alto Hay un bomazo de primer nivel señores Para toparle de frente a esta selección de ejemplares Llegan los fantásticos del Danny Boy Los gladiadores del Juanillo Torres de Cortazar Y los valientes del Juanillo de la Gavia Anima las jugadas tu servidor el ángel de la amistad Pero con la música en el escenario Hay corridos y hay sones de primera calidad señores Con la música extraoficial de la vándala universal La que mero complace siempre a la afición de jaripeo Manda a la universal Habrá una vaquilla con toro pócar Para los que se animen a aventarle una vueltecita Y con lo sensacional en el ruego Llega desde la península de Yucatán a Ambar Zapata Contra ese torazo el gavilán de la loma bonita Y por supuesto el lazo elegante de Saúl Jiménez La fecha para este jaripeyazo Es el lunes 21 de diciembre ¿Dónde más señores? Si no es en tu plaza de todos la Unión Americana Y la que está ubicada en Cerro Prieto Municipio de Paseo del Alto El lunes 21 de diciembre Nos vamos todos a ver a Ambar Zapata Desde la península de Yucatán señores ¡Señores señores 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 señores! ¡Escondido dicho acá compadre! ¡Que llegó la iguana!